Caminata saludable y solidaria. ASPURC, 25 años, trabajando por nuestra salud. Celebramos los 25 años de ASPURC a todo movimiento. Viernes, 29 de junio, en el campus de la universidad. Desde las 10 de la mañana, con clases de zumba, stand de control de salud, ediciones de glucemia y presión arterial, providuría universitaria, obsequios saludables. Y desde las 11, caminata de 900 metros por el campus. Prescribite a través de nuestra página web en www.aspurc.org.ar o en nuestra página en Facebook. Te esperamos. Festejemos juntos este logro de todos. ASPURC, 25 años, trabajando por nuestra salud.